Bueno, pues nada, buenos días a todos. Y voy a hablar de Alfred Doblin. Es un hombre que nació en 1878 y murió en 1957. Atravesó grandes conflictos porque tuvo mala suerte en el sentido histórico a la hora de nacer. Entonces, claro, pasó la Revolución Rusa, pasó la Primera Guerra Mundial, pasó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, terrible, ¿no? Y aún así todo, yo veo que es capaz de mantener el humor. Es algo que, para mí, es algo inconcebible, ¿no? Como una persona que pasa grandes tragedias en su vida, es capaz de mantener el humor, un humor, a lo mejor, muy corrosivo, eso sí, ¿no? Y entonces, bueno, os voy a mostrar solo aquí cinco minutitos que encontré en YouTube para que veáis un poco el contexto de Berlín en ese momento. O sea, yo a veces a mí mismo me digo, te quejas y no sé de qué te quejas. A mí me lo digo a mí mismo, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito de esto solo, de estos cinco minutos, cinco minutitos. Solo la imagen porque no hace falta el sonido. Para situar un poco el contexto en el que se mueve, cuando hace, bueno, escribió muchas cosas, era psiquiatra, como aquí los amigos Vicente y Lamas, judío. Bueno, bueno, y aquí es un poco el ambiente de su gran obra que es Berlín, Alexander Plaza, aunque escribió muchísimo. Pero bueno, este es el ambiente, un gran conocedor de Berlín y además es uno de los precursores, en el sentido de que es capaz de meter a la ciudad, que la ciudad te envuelve y te lleva a ella, ¿no? O sea, digamos que a veces no puedes escaparte de lo que te va lanzando, ¿no? La ciudad, ¿no? Fijaros el movimiento, terrible, ¿no? Moviéndose constantemente todo, ¿no? Fue médico militar, participó en la Primera Guerra Mundial. Vivir en esa ciudad en ese momento, claro, la psicología no es como aquí en Orense, que vamos con un ritmo muy tranquilito todos los días, ¿no? Aquí hay que estar siempre, las neuronas están siempre en continuo movimiento, ¿no? Bum, 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 bum. Esta es la película de, que hicieron después a posteriori. En síntesis, es un hombre, un obrero, que sale de la cárcel porque actuó mal en su momento y al salir de la cárcel se propone actuar bien. Él no va, él va a ir siempre por el camino recto, ¿no? A ver si lo consigue. Y el pobre, pues, pues claro, no lo consigue, no es fácil. ¡Gracias! 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 Gracias. Bueno, ya la paso a hablaros de lo que tengo aquí preparado. Bueno, pues vamos allá. Padre de un héroe, en Ouseras, en Ouseras es un pueblecito, no hay, por supuesto, turistas. El pueblo se halla en un emplazamiento poco propicio. Al atravesar la comarca, tanto si se va de Estrasburgo a Nancy como de Colmar a Epinal, no se pasa nunca por este pueblecito, por Ouseras. Es verdad que si visitamos la pequeña ciudad de Rambervillers estaremos muy cerca, pero, aunque no deja de tener cierto encanto, Rambervillers no se cita en la guía Michelin ni siquiera una vez. Ouseras no cuenta, pues, con ninguna posibilidad. Este pueblo de Lorena no tiene tampoco nada interesante que ofrecer a la vista. El entorno es mar bien plano, campos abiertos y prados, y hermosos bosques. Pero en Europa Central los bosques son hermosos en todas partes. Y el afamado bosque alemán solo se diferencia del francés o del polaco para los ojos de quienes lo han cantado. Lindando con la carretera nacional que atraviesa Ouseras, se alza la iglesia del pueblo, sobre una elevación visible desde lejos. Nada interesante que quede entre nosotros. En torno a la iglesia, el cementerio. Sobre las lápidas, como ocurre siempre en esta parte de Francia, muchos apellidos alemanes. En la trasera de la iglesia llama la atención una gran sepultura de mármol de color gris oscuro. Al ser más costosa y, sin embargo, más sencilla que las otras, produce un efecto monumental, un cuerpo extraño en medio de un entorno. No obstante, debemos suponer que el hombre enterrado aquí no era un forastero. Su nombre suena a francés. Es Vincent Dobling. Vincent, no es Alfred, es Vincent Dobling. Nacido el 7 de marzo de 1915. Sin embargo, no se menciona el lugar de nacimiento. Según nos informa la inscripción de la lápida, Vincent Dobling murió pur la France el 21 de junio de 1940. Las fechas son correctas, pero esa exactitud es sólo relativa para el resto de la breve inscripción. El nombre propio del difunto no era, en realidad, Vincent, sino Wolfgang. Y su apellido no era Dobling, sino Dobling con la O, con diéresis. Y, como mínimo, deberíamos considerar incierto que muriese por Francia. En una glosa sobre el arco de triunfo, Alfred Polgar se preguntaba si la inscripción «Mort pur la patrie». No debería decir con más exactitud «Mort par la patrie». No hay ninguna duda de que Vincent Dobling, alias Wolfgang Dobling, que por lo demás fue, al parecer, un matemático genial, no murió por su patria, sino a manos de ella. No era francés, sino un judío alemán nacido en Berlín, un emigrante del Tercer Reich, alistado voluntariamente en el ejército francés, y que, para no ser hecho prisionero por los alemanes, se suicidó precisamente en Ouseras. Pero bajo las lápidas de mármol de color gris oscuro fueron enterradas dos personas más, aunque de importancia evidentemente menor, pues las sepulturas que flanquean la central son más estrechas y notablemente más bajas. Se trata, por así decirlo, de sepulcros secundarios. A la derecha, el de la madre, del soldado, a la izquierda, el del padre. El padre es Alfred Dobling, que según nos informa la inscripción en francés, había nacido el día de agosto de 1878 y murió el 26 de junio de 1957. No se mencionan ni el lugar de nacimiento, Stetting, ni el de defunción, en Mendingenbeifreiburg. Ni una palabra da a entender de quién fue enterrado aquí por deseo propio, si por deseo propio tuvo algo que ver con Alemania. Ni una palabra permite sospechar que este hombre no solo fue el padre de su hijo, sino que también él hizo algo relevante. ¿Saben los campesinos de Euseras que aquel Dobling, a quien podrían considerar francés y que ha hallado un lugar en su cementerio, como padre de un héroe, por así decirlo, fue uno de los mayores escritores alemanes del siglo XX? La tumba de Dobling tiene desde luego poco atractivo para los turistas, aunque se interese poco por el autor de las elegías del Duino, estamos hablando ya de Rilke, de otro autor, quien peregrine hasta la iglesia rural de Rarón, en donde está enterrado Rilke. Situada en un alto y accesible solo a pie para ver la sepultura de Rilke, que se sentirá compensado, pues la vista desde el pequeño atrio de la iglesia sobre el valle del Ródano es realmente magnífica. No hay otra más bella en todo el ballet y quien vaya hasta la de Tucholsky, otro escritor, otro precursor también, en Marie Friette, no lejos de Estocolmo, podrá visitar al mismo tiempo, aprovechando la ocasión, el castillo de Grip Sol, lo cual merece mucho la pena, aunque no se conozca la apreciadísima novela cuya acción transcurre allí. Ambos autores, Rilke y Tucholsky, salen al encuentro del lector al cabo de varias décadas de su muerte, tal como lo hicieron en vida, por lo bonito del sitio donde están enterrados. Alfred Doblin no tuvo ni la mínima consideración para con los gustos y deseos del público. siempre creyó que debía tratar con brusquedad a sus amigos, molestar a sus lectores, escandalizar a sus editores y herir a sus críticos. La urbanidad de Thomas Mann le era tan ajena como la diplomacia de Hoffmanstal o la astucia de Brecht. Buscó un camino con tozudez y olvido de sí mismo como un auténtico demente desbocado entre los escritores de nuestro siglo. Doblin se vio obligado a cerrar durante toda su vida la rama sobre la que se sentaba. Esta imagen me hace mucha gracia, porque es cortarse el sitio donde está sentado. Tanto si quería como si no. En consecuencia caía siempre en el lugar más incómodo entre todas las sillas. Como era judío le molestaba el judaísmo con el que estuvo la greña durante décadas. Como era prusiano dudó del prusianismo al que hizo objeto de sus ataques. Como era alemán le dolió a Alemania como a todos los alemanes de Valía. Más angustioso que el propio Hitler escribía en 1935 a Thomas Mann era que se ajustase a los alemanes como de molde. Lo que le preocupaba era que se ajustase a los alemanes como de molde. No, todos uniformes. No, sin más que el propio Hitler en sí. Doblin no poseyó nunca el anillo que tenía el poder secreto de hacer agradable ante Dios y los seres humanos a quien lo llevase confiando en ello. Aquel anillo del que habla Natán el sabio en cambio tenía el don de crearse constantemente nuevos enemigos y herir torpemente a su nada numerosos partidarios. no perdió ocasión de demostrar con sus últimos postulados el desatino de los penúltimos cuando por fin alcanzó el éxito con su genial novela Berlín Alexander Plath 1929 calificó su acogida de puro equívoco. Según él se había leído una novela metafísica y religiosa como una descripción de la gran ciudad y como estudio psicológico. No estaba de acuerdo era un ferviente anarquista a la búsqueda de un puerto en 1941 creyó haberlo encontrado y se convirtió al catolicismo. Lo hizo en un momento en que ese paso no podía prometerle la más mínima ventaja práctica sino más bien inconvenientes y ocultó su decisión durante años porque temía que las organizaciones judías de ayuda de las que dependía le negasen en adelante su apoyo. Doblin había regresado ya a Alemania como oficial de cultura con uniforme de comandante francés en el otoño de 1945. La única víctima de sus propuestas de censura fue sólo un libro. Aunque se trataba de una obra maestra de la prosa alemana el censor Alfred Doblin solicitó la prohibición de la novela Wallstein del autor Alfred Doblin. Se censuró así mismo el único libro que censuró. En su opinión según cuenta su amigo Robert Minder la fiereza bélica de la novela estaba fuera de lugar en aquellos momentos. En los últimos años de su vida Doblin fue una persona solitaria y amargada. Por esas fechas se demostró plenamente cuánta razón tenía cuando en febrero del 46 había escrito estas palabras en la Baddich Zeitung y al volver no volví. Su deseo de ser enterrado en Euseras al lado de su hijo fue sólo una expresión de amor paterno o quizá también de la decepción que le había causado Alemania. En cualquier caso es indudable que no quiso ser sepultado en la tierra donde había nacido y cuya literatura había enriquecido como muy pocos autores del siglo XX la influencia estilística ejercida por Doblin sobre la manera de narrar de los novelistas alemanes posteriores a 1945 sólo es comparable a la de Kafka Wolgan Köppen y Arnold Schmidt Gunther Grass W. Johnson y W. Fitch salen todos de su capote por emplear una expresión de Dostoyevsky referida a Gogol estamos completamente solos en el cementerio de Euseras bajamos despacio la escalera que lleva de la iglesia a la carretera nacional son las primeras horas de la tarde de un día caluroso el pueblo parece muerto sólo a lo lejos se oye el ladrido de un perro por alguna parte circula un tractor de pronto llegan dos coches desde el este un Mercedes y un Porsche con el indicativo D que buscan aquí tal vez la tumba de un genio alemán no pasan de largo frente a la iglesia son coches hermosos y veloces no sé cuánto tiempo me falta diez minutos bueno entonces ¿qué tal? ¿nos aburrimos o no? no, no, no ah bueno entonces entonces seguimos frenético y genial era un bufón digno de lástima un cabeza loca a quien no podía tomarse en serio una persona rara y sin control y a menudo insoportable no facilitó insoportable total no facilitó nada las cosas a quienes tuvieron algo que ver con él aunque le demostraran la mejor voluntad pero era un genio le debemos una de las obras magnas fundamentales de la literatura alemana de nuestro siglo me refiero al judío Alfred Doblin Doblin acababa de cumplir diez años cuando su familia sufrió una desgracia que tuvo repercusiones fatales en su vida aunque luego resultó beneficiosa su padre un sastre lleno de fantasía e intereses artísticos huyó a Estados Unidos con una joven costurera sin pensar ni un momento que sería de su esposa carente de medios y de sus cinco hijos la familia se trasladó a Berlín y se mantuvo gracias a la ayuda de algunos parientes así los años de instituto y universidad de Doblin transcurrieron bajo el signo de la escasez material cuando no de la miseria pero al mismo tiempo estuvieron marcados por una experiencia satisfactoria y de profundas consecuencias el joven el adolescente Doblin un solitario que no sabía muy bien cuál era su medio encontró lo que anhelaba un mundo interpretable como patria se trataba de una ciudad que crecía y cambiaba y evolucionaba en todos los sentidos que acogía a muchos y dejaba su impronta en los recién llegados el berlín de los llamados Grunder Haber los años fundacionales el final del siglo XIX Alfred Doblin sufrió por supuesto a causa del antisemitismo una obviedad en aquella generación sólo conocí la otra cara de la moneda de ser judío el desdén el desprecio el odio maligno y venenoso de los perseguidos y lo acepté en sus escritos autobiográficos habla del antisemitismo manifiesto y velado en los institutos berlineses de enseñanza media del odio a los judíos en la universidad de Berlín algunas características de Doblin su terquedad su inquietud su desasosiego podrían tener sus raíces en esa experiencia no acabó el bachillerato hasta los 21 años y no vio a una mujer desnuda hasta haber cumplido los 23 cuando estudiaba medicina un cadáver femenino en la sala de anatomía le sorprendió que tuviera al parecer un corte en el centro debajo del pubis quiso preguntar a un compañero pero desistió de hacerlo por pudor extraño muy extraño un desconocimiento así es indicio por decirlo con discreción de algún trastorno psíquico el mismo era absolutamente consciente de ello o sea sabía que no le funcionaba bien la cabeza como médico auxiliar en instituciones psiquiátricas hubo de reconocer que además de los vegetales los animales y las piedras sólo podía soportar otras dos categorías de seres estoy muy bien con los niños y con los locos decía si se le preguntaba por su nacionalidad respondía no es alemana ni judía sino la de los niños y los locos cuando puso por escrito esta anotación tenía casi 50 años pero ya mucho antes se quejaba de la inquietud que le arrojaba a las calles y a las plazas camino y apenas veo a nadie me pierdo porque no miro los rótulos de las calles me siento muy atormentado perseguido y espero ser yo mi propio perseguidor en la calle he hablado con niños mi voz era mi único amigo he caminado libre de un lado para otro pero me encuentro en una celda de aislamiento así pues el doctor en psiquiatría Alfred Doblin era a la vez su propio paciente y siguió siéndolo hasta su muerte en 1957 ante cualquier circunstancia reaccionaba de manera espontánea y conflictiva movido por su antojo y sin reflexionar precipitado y enardecido la urbanidad de Thomas Mann la diplomacia de Juan Mastal y la astucia de Brecht solo le provocaban un sentimiento de desprecio según decía Germán Kesten no se esforzaba a lo mínimo por no parecer mal educado nunca dejó escapar una oportunidad de crearse enemigos no quería saber nada sobre tacto y tácticas le divertía al parecer ofender y escandalizar a la gente sin excluir a sus amigos y admiradores por no hablar de sus lectores Doblin se ufanaba de no haber desaprovechado nunca la ocasión de decir no inmediatamente después de haber dicho sí estaba convencido de que la principal función de su cabeza era darse con ella contra la pared lo intentaba una y otra vez y le producía una gran satisfacción y al mismo tiempo todavía más preocupaciones era una mente caótica desde luego pero una mente que nunca dejó de añorar el orden que siempre anduvo a la búsqueda de una patria de un puerto al comenzar la primera guerra mundial se comportó como casi todos los escritores alemanes abogó euférico por la alemania guillermina y publicó artículos nacionalistas y patrioteros más tarde se alejó del imperio sin embargo tampoco se llevó bien con la república de weimar en 1922 llegó a opinar incluso que había sido un error liquidar la monarquía en 1918 había que haberla dejado existir todavía unos años por lo menos el socialismo fue durante un tiempo la única esperanza de Doblin aunque también sobre él tenía ideas absolutamente propias que en cualquier caso no eran susceptibles de armonizarse con ningún partido en 1927 volvió definitivamente la espalda al partido socialista alemán Alfred Doblin dio en el clavo al escribir la política diaria y un ser como yo no encajamos bien los socialdemócratas le habían decepcionado de tal modo que los despreciaba furiosamente no quería saber nada de los conservadores y odiaba a los comunistas los artículos glosas y panfletos escritos en la década de 1920 son característicos de la mentalidad de Doblin emitía continuamente juicios sobre todo literatura filosofía teatro música política economía teología y lo hacía una y otra vez de la manera más tajante en estos trabajos se advierte que fueron escritos casi siempre a toda prisa Doblin anotaba sin reparos lo que se le ocurría en el momento de vez en cuando encontramos en esos escritos pensamientos sorprendentes y en cualquier caso originales pero en ellos proliferan también todo tipo de necedades y algunos pasajes son de una ingenuidad candorosa le encantaba especialmente sublevarse contra compositores poetas y filósofos famosos contra cualquier autoridad reconocida así en la reseña de una velada ofrecida por un cuarteto lamentó que se hubiera tocado a un compositor cuyas obras Doblin las llama cosas eran apagadas y mortecinas a saber quién era el autor Joseph Hyding nada más y nada menos otro compositor habría llegado a ser un músico excelente de no haberle corrompido su clasicismo dijo aquel músico fracasado y corrupto según él se llamaba Mozart Wolfgang Amadeus no andaba con bromas nunca remitió en Doblin el deseo de apostar contra los más grandes le faltaba poco para cumplir 70 años cuando escribió en una carta que el subjetivismo había llevado a la degeneración folletinesca de la novela la incapacidad para dar forma a algo se oculta al amparo de reflexiones y razonamientos en vez de exponer sucesos se engaña al lector con ensayos que por lo demás son de por sí demasiado flojos como para poder subsistir aislados uno de esos representantes subjetivistas de la novela según él era Tom Armand nada más y nada menos pero el deslizamiento hacia lo folletinesco había comenzado mucho antes el culpable era Goethe con las afinidades selectivas y Wilhelm Meister decía que eso que todo no valía para nada Doblin era en el fondo un fanático ajeno al mundo y un extraño anarquista todo en uno pero por más confuso que pueda parecer ese anarquismo no hay duda de que su pensamiento estuvo caracterizado desde muy pronto por el anhelo de lo metafísico por la necesidad de la redención mística que finalmente tras múltiples rodeos adoptó formas católicas había abandonado la comunidad religiosa judía ya en 1912 pero eso no significó que se ocultara en un escondrijo si se trataba de luchar explicaba he sido y sigo siendo un judío en distintas ocasiones aludió a su procedencia judía de forma desafiante y haciendo hincapié en ella en su libro viaje a polonia de 1926 habla con mucho más detenimiento de los judíos que de polonia en 1935 escribía en una carta a tomás man se interesa usted por la cuestión judía desde que salí del país ese asunto es en realidad mi campo de trabajo cotidiano en 1933 había aparecido ya en Amsterdam su escrito renovación judía seguido en 1935 por el tomo huida y reunión del pueblo judío las propuestas con las que quiso contribuir a resolver la cuestión judía en esos y otros trabajos eran no obstante tan extravagantes como irreales el catolicismo aunque no sus ideas le dio que pensar desde su juventud le fascinaban sobre todo los ritos católicos en 1904 siendo estudiante informaba desde Friburgo ayer asistí a la misa mayor en la catedral por la tarde he vuelto solo a sus bóvedas oscuras y vacías rezar es lo mejor de lo que somos capaces más tarde postulaba acudamos a las fuentes al sentido de la vida a la religión encontremos el centro al parecer Doblin halló ese centro sobre todo en las catedrales en especial en la contemplación de las representaciones del crucificado por ejemplo de la iglesia de la virgen de Cracovia Alfred Doblin no puso las cosas nada fáciles a los intérpretes de su trayectoria religiosa en sus años de exilio en París leyó obras de filósofos cristianos y renovó y profundizó al mismo tiempo sus conocimientos de hebreo para poder estudiar el Talmud bajo la dirección de un rabino también recurrió a menudo a los discursos de Buda y en 1940 editó en Nueva York una selección de textos de Confucio en inglés los jesuitas de California le convencieron y convirtieron definitivamente en 1941 y Doblin se hizo católico el germanista Robert Minder amigo fiel y admirador de Doblin opinaba que su cristianismo fue libre y errático hasta el último momento con lo que quería dar a entender que su religiosidad era vaga y difícil de captar sea como fuera Doblin mantuvo en secreto durante años su paso al catolicismo incluso y sobre todo ante sus amigos de Los Ángeles probablemente temía que las organizaciones de ayudas judías de las que entonces dependía le negaran su apoyo en adelante si exceptuamos los tres últimos años inmediatamente anteriores a Hitler tuvo que luchar siempre con dificultades materiales en 1927 se quejaba y no sin razón de no ser capaz de mantenernse ni como médico ni como literato después de una larguísima preparación en medicina y al cabo de varias décadas de trabajo literario nada Doblin no pudo permitirse su primer veraneo hasta los 43 años aquel viaje no le llevó más allá de la marca de Brandenburgo cuando en 1926 se le propuso ingresar en el PEN Club Doblin rechazó la oferta dada su situación económica no podía pagar la cuota 12 marcos anuales ni participar en las cenas mensuales que cuestan 3,5 marcos sin la bebida de no haber contado con la ayuda de Leon Zed Wanger además del apoyo de diversas organizaciones habría vivido en la miseria durante su estancia en Estados Unidos para poder recibir el subsidio de paro tuvo que hacer cola durante horas en las oficinas de empleo de Hollywood allí se encontró con un alemán de 70 años que esperaba en la fila como él era su colega Heinrich Mann a pesar de mantenerse activo y ágil no pudo adaptarse a aquella situación es notable que Doblin fuera uno de los pocos escritores alemanes de la emigración que se sintió responsable del triunfo de Hitler el pueblo alemán se había pasado al bando de Hitler con banderas desplegadas y que han hecho nuestros literatos creo y no me exceptúo que no hemos cumplido con nuestro deber escribía en 1935 a Tom Armand cuando se pidió a Doblin que hablara sobre la jornada de quema de libros se negó a hacerlo con la siguiente explicación al menos los míos han ardido justificadamente sea como fuere Alfred Doblin fue durante toda su vida un obstáculo interpuesto en su propio camino a diferencia de Tom Armand había nacido mucho más para mártir que para figura representativa sin embargo aquel apóstol de la moralidad era un mártir poco corriente chistoso insolente vital impulsivo incluso en la vejez solo en una ocasión o al menos así parece quiso ocupar un puesto representativo fue en el otoño de 1945 y en los años siguientes cuando a pesar de las advertencias de sus amigos marchó a Baden-Baden para actuar allí en la capital de la zona de ocupación francesa como oficial de asuntos culturales podía vestir uniforme de comandante francés y más de uno sospechó que aquella más carada fue para Doblin motivo de diversión e interés sin embargo aquel intento como la mayoría de los realizados por él a lo largo de su vida constituyó otro nuevo fracaso Doblin resultó incómodo para los franceses y extraño hasta lo incomprensible para los alemanes como siempre no cesó de echar pestes y mostrarse furibundo y de propinar golpes a diestro y siniestro condenaba y reprobaba a los capitalistas y a los marxistas a los librepensadores y al clero y a casi todos sus interlocutores si al principio se había situado entre los franceses y los alemanes pronto lo hizo entre la joven república federal y también la joven república democrática alemana como oficial de cultura y editor de la revista Das Goldenetor debió ocuparse de que la nueva generación de lectores conociera la literatura alemana del exilio del periodo entre 1933 y 1945 sin embargo dedicó grandes esfuerzos y energía a luchar no a favor sino en contra de un escritor de la inmigración su íntimo amigo Tom Armand en contra en vez de hablar a favor cuando en febrero del 46 pidió a Herman Kesten un ensayo sobre la literatura en el exilio le impuso de inmediato una condición lo menos posible sobre Tom Armand no tengo por qué hacerle propaganda al morir Tom Armand Doblin hizo las siguientes declaraciones podría pasar de largo con un ademán de indiferencia pero no es la primera vez que ante su existencia como escritor me he limitado a sacudir la cabeza y encogerme de hombros y a mostrar de vez en cuando una auténtica extrañeza no necesitamos ni nos sentimos motivados a saldar cuentas con aquel ser existió un Tom Armand que elevó o quiso elevar a la categoría de principio artístico la raya del pantalón eso es todo cuanto hay que saber de él porque Mann era muy siempre tremendo Doblin cuya prosa temprana experimentó la influencia inequívoca de Tom Armand no concedía ya valor ni siquiera a los Bundenbrock novela que consideraba un aburrimiento pequeño burgués la gran mayoría de los escritores alemanes del siglo XX que tuvieron cierta importancia demostraron escasa simpatía hacia Tom Armand en sus cartas y diarios hay muestras constantes de animosidad y resentimiento pero nadie le odió tanto como Doblin en su actitud centró en juego la envidia pero también el hecho de haber emprendido un camino totalmente distinto del de Tom Armand al menos a partir de la primera guerra mundial Doblin no mostró realmente ni la mínima comprensión hacia su prosa no quería saber nada de un autor que utilizaba unos medios distintos de los suyos y por más a menudo que cambiara de opiniones y prácticas estéticas se mantuvo fiel a su extrema intolerancia Doblin había comenzado a escribir no sé que ahora estamos como vamos sigo hasta el amanecer hasta no como vamos Moncho ya nos pasamos bueno pues nada lo dejamos aquí entonces lo dejamos aquí no lo dejamos aquí ya porque bueno la gente también tiene cosas que hacer gracias a vosotros gracias